Siempre me consideré un artista popular, nunca renegué de eso, de hecho amo la televisión y es en donde nací y es lo que me hace meterme en la cocina de las personas con lo cual a donde a mí me inviten yo voy a ir y lo disfruto profundamente es lo que realmente más me gusta Sin duda que fue la película de Gilda la que de alguna manera unió nuevamente esas dos pasiones Yo me considero una actriz que canta, yo no me considero una cantante Yo soy una intérprete y desde la interpretación me gusta subirme a un escenario y vivir eso que se vive solamente en un vivo, ¿verdad? Como te decía, yo soy intérprete, pero sin duda que yo me siento actriz principalmente Es para lo que me formé, me gusta interpretar personajes Lo que pasa es que cuando me subo al escenario soy yo La que va a cantar es Natalia, con todas sus virtudes, con todos sus efectos pero siempre trato de generar la empatía con el público, ¿verdad? Que es algo que se completa con el público O sea, yo no me considero una artista distante, sino todo lo contrario O sea, yo si pudiera bajarme y tocarlos y abrazarlos es algo que a mí me gusta porque es mi momento de poder estar frente a frente con ellos